La captura de estas personas se logró en base a un operativo realizado a la altura del kilómetro 213 en jurisdicción del municipio de Colomba, Costa Cuca. Uno de ellos es mexicano y el otro de nacionalidad guatemalteca. Identificados con el nombre de Eduardo Uriarte Sánchez, de 29 años, así mismo el señor José Valdés Ariarte, de 53 años de edad. Estas personas se conducían a bordo del vehículo tipo HIP particular 03 DSR, en el cual perros entrenados para detectar drogas encontraron la cantidad de 3 onzas de cocaína. Según se pudo investigar, estas personas se dirigían al municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, a promover la droga que supuestamente se procesa en laboratorios existentes en la región de la costa sur de Guatemala, lo cual se está investigando. Así mismo se estará ampliando la información, en virtud de que estas personas, debido al alto riesgo que corren en las cárceles del municipio de Coatepeque, fueron trasladados bajo fuertes medidas de seguridad hacia la granja de rehabilitación Cantel, en este departamento de Quetzaltenango. Pues eso se está investigando, de momento únicamente fueron puestos a disposición de los tribunales correspondientes, en virtud de haberles encontrado aproximadamente 3 onzas de cocaína en el vehículo en el cual ellos se conducían. De efectos de la DAIA, pues ellos tienen su personal especializado para este tipo de operativos, por lo cual ellos fueron movilizados al momento de que recibieron la información de que esas personas se conducían por la ruta CA2 Pacífico.